Música Para los reyes de Alcazanares Para los reyes de Alcazanares Música No me voy de rellano, no me moleste con cundiche, no te tengo esa barca pa' torrearles con una beche, ya tengo que cocinarla pa' que la brete la cundiche, y después vas la leche pa' que no te pongas pinche. El suero es el pan malarito pa' que no te metes pinche, y llamo al muchacho pa' que en el patio corrinche, después devuelvo al colujo pa' la caña y el trapiche. Padre mira este caño harto de caribe pinche, lo que me da fortaleza pa' cuando cuelgue el morinche, y llamo a mi garrant, te viajá pa' carmemos del moche. ¡¡Láguele premito! ¡¡Mamá, papá! ¡Láguele premito, papá, papá! ¡Garrantos! ¡Láguele premito! ¡Garrantos! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Nagüenle premito! no 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 que los pinches, en el cargo enamorado visitaron a Renche, y papá en otro lado y así mi mujer me linche, en el regazo rasado cantando y rebionando a mi pinche. No me voy de millón o compadre, no te apretinches, aquí se vive muy sano y no es que yo me encabrille, pero no me voy del chiaro ni nariciado como un guille.